La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. El mismo tema está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, la compañera Gabriela Gaterol, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Rubén Sardoya que va a estar haciendo una introducción y nos va a estar guiando en el debate de este importante tema. Le damos entonces el derecho de palabra al profesor para que sigamos allí. Buenas tardes y ante todo un agradecimiento a los compañeros, camaradas de la Escuela de Cuadros por esta invitación. Un agradecimiento y una felicitación por el trabajo que están realizando. Es realmente audaz, por no decir temerario, lanzarse por la televisión al gran público con temáticas de orden teórico fundamentales como esta, para las cuales se requiere mesura, calma, concentración, atención. La selección de la ideología alemana no puede ser más, no puede haber dado mejor en el blanco. No estamos hablando de un texto cualquiera en el desarrollo del pensamiento marxista, estamos hablando de un texto clave y fundacional. Lo primero sobre lo cual quisiera llamar la atención es que una actividad como esta debe fijar ante todo una idea. La idea de que el pensamiento marxista no es algo estático, no es algo dado de una vez por todas, sino hay un proceso de formación a partir de un origen que poco tenía que ver con la desembocadura. La fuente de ese río poco tenía que ver con la desembocadura. Piénsese por ejemplo en un Karl Marx escribiendo su tesis de doctorado sobre la contraposición de las concepciones materialistas de Demócrito y Epicuro. Y es conocida la visita de Engels, deja constancia de eso, la visita que le realiza Engels, interesado en publicar en la revista que Marx coordinaba y cuando Marx le pregunta los temas de su interés, Engels le habla de la economía, de la situación de la clase obrera y Marx, encerrado en su burbuja filosófica, le dice que esos temas no son de interés para esa revista y para él. Valga eso porque no vamos a poder entender lo que es el marxismo si pensamos que sacando una cita, tres renglones de cualquiera de esos textos, podemos en primer lugar rebatir a alguien o recomendar una acción práctica concreta, digamos, en un proceso revolucionario. Ayer casualmente conversaba con algunos compañeros y me preguntaron por el famoso escrito de Marx sobre Bolívar. Y parecería que si Marx habla algo erróneo, entonces hay que dejar de ser marxista. Se seguía al pie de la letra a la letra y con eso lo que se hacía era traicionar el espíritu. Y yo recuerdo perfectamente a Lenin decir que si se quería ser fiel al espíritu de Marx, no había que seguir al pie de la letra, la propia letra, y me excusan la repetición de la palabra letra. Marx por miles de razones pudo haber tenido un enfoque inadecuado, incompleto de Bolívar y de su acción emancipadora y sin embargo eso no resta en nada a la solidez de su concesión de la historia, de su concesión del capitalismo, de su concesión de la lucha revolucionaria considerada común todo. Este es el caso también de un texto como el de la ideología alemana, que como tú decías, escrito entre el 45 y el 46, es un manuscrito, años después, Marx diría que con ese texto ellos lo que estaban haciendo era saldar cuentas con su conciencia filosófica anterior. Parece que hubo la idea de publicarlo, hubo determinadas dificultades y no lo llegaron a publicar. Ahora, eso no es un texto terminado para publicar. Es evidente que ellos renunciaron a publicarlo antes de que el texto estuviera concluido. El que le eche una mirada se da cuenta que no hay todavía una organicidad en la secuencia de las temáticas. 1.846. Marx nace en el 17. Y Engels, si mi memoria no me traiciona, en el 20 o en el 21. Revisen eso por ahí para que no haya equivocaciones. Hay un par de jóvenes, de muchachos, que vienen de una escuela hegeliana, de lo que ahí mismo se llama la descomposición del espíritu absoluto hegeliano, la putrefacción del espíritu absoluto hegeliano. Después de la muerte de Hegel, ellos dicen que toda una horda de tenderos filosóficos se tira de cabeza sobre la obra de Hegel, cada uno sacándole una categoría y tirándosela al otro por la cara, discutiendo, vulgarizando la obra del maestro y creyendo que con eso estaban haciendo una revolución más importante que la francesa. Una revolución ante la cual la francesa era un juego de chicos, discutiendo ideas sin rozar ni siquiera de lejos la realidad, sin tocar, sin preguntarse, siquiera cómo entroncan esas ideas con la realidad. Metidos en un universo cerrado de ideas y a veces hasta de frases. Uno de ellos decía que su tarea era luchar contra la frase o poner una frase a otra frase, sin pensar en lo más mínimo en la propia realidad de la cual derivaban esas frases. En el propio año 1845, Marx hace unos apuntes que luego se publican con el nombre de Tesis sobre Fuerbas en el 70 y tanto, en los cuales él ya, hay una famosa Tesis 11, probablemente ustedes lo hayan discutido aquí, en la cual se dice que los filósofos lo que han hecho es interpretar el mundo. Pero de lo que se trata es de transformarlo. En este texto, Marx arremete contra esa filosofía especulativa, no se trata de la especulación financiera, sino del tipo de pensamiento y teoría que avanza paralelamente a la realidad y que no quiere embarrarse los dedos de polvo y grasa. Empírica de la propia realidad, de su incapacidad, del caijón sin salida al que ha llegado, de su encerramiento en sí misma y de su falta total de posibilidad de ofrecer una visión racional del proceso histórico. Ahora, ese es un texto en que el pensamiento de ellos está madurando. Ellos nunca fueron neo-hegelianos, le llamaban a los jóvenes hegelianos, hubo neo-hegelianos, hubo hegelianos de derecha, hegelianos de izquierda, y un grupo de jóvenes hegelianos, estos que querían, contraponiendo frases contra frases, hacer una revolución más importante que la francesa, Marx tuvo contacto con ellos, él nunca fue un neo-hegeliano de izquierda clásico, Marx siempre fue Marx, un pensamiento siempre creativo, siempre audaz, siempre iconoclasta, nunca ajustado a ningún molde, y cuando ya en el ocaso de su vida se refiere a este texto, dice, después ni tratamos de publicarlo, porque la tarea fundamental ya estaba hecha, que era aclararnos las ideas a nosotros mismos. Y por eso esa obra es una obra de crítica, no solo de la ideología alemana, es una crítica de toda la filosofía, de la filosofía como una forma de producción de ideas, en particular de la filosofía especulativa, y la contraposición a ella de lo que ellos llaman una ciencia histórica real. Ahí hay una llamadita a pie, no en esta edición, hay una llamadita a pie, donde ellos dicen que conocen una sola ciencia, la ciencia de la historia. Y ahí vemos un gran laboratorio en que su pensamiento se está forjando en el curso de la crítica del neo-hegelianismo, en particular del neo-hegelianismo de izquierda, que estaba haciendo mucho ruido de latón en la alemania culta de la época. Si eso se compara con textos posteriores, se verán ya algunas de las categorías claves de la concesión marxista de la historia, como modo de producción, relaciones de producción, puestas productivas, pero por ejemplo no está relaciones de producción. Aunque hay algunos momentos en que casi lo dice, un modo en que los hombres producen, pero generalmente lo que después se llamaría relaciones de producción, ahí aparece como trato. Nadie busque la categoría de pluralidad, nadie busque ahí una comprensión del secreto de la explotación capitalista, y nadie busque una racionalización acabada de la historia. Diríamos que ese texto, y con esto concluyo esta breve introducción, es el primer esfuerzo por organizar, por sistematizar la nueva concesión de la historia, la que ellos llamarían la concepción materialista de la historia, que no es un aspecto del texto, sino es de lo que trata el texto en cada una de sus páginas, por oposición a la concesión idealista de la historia, a esta concesión que veníamos criticando. Bueno, yo creo que para empezar... Sí, profe, bueno, yo tenía una pregunta, también mencionar que este es un texto polémico, y mencionar que estos filósofos que usted ha mencionado, como Bruno Maurer y Max Steiner, eran críticos idealistas al cristianismo, y digamos que a partir de allí comprendo yo que desarrollan las tesis materialistas en contraposición con estas tesis idealistas. Básicamente negarían estos filósofos que la emancipación pasa por un cambio material de la sociedad. Y en este ejercicio de Marx y de Engels, ellos enuncian lo que son como cuatro premisas de la concepción materialista de la historia. Las menciono brevemente para que usted profundice luego sobre eso y nos ayude a comprender cómo estas premisas, qué implican en cuanto a nuestro estudio de la historia y de la realidad concreta. La primera premisa es la premisa de la existencia humana, básicamente que los hombres y la historia son los que hacen la historia y que necesitan construir sus propias condiciones de vida, o sea, la reproducción de la vida humana, techo, comida, ropa. Otra premisa fundamental, la concepción materialista de la historia, es que para satisfacer la primera premisa, o sea, tener techo, comida, etc., los seres humanos necesitan instrumentos y que en la construcción de esos instrumentos hay una transformación de la sociedad humana y una construcción de nuevas necesidades. Entonces vemos allí una relación dialéctica. El tercero es que los hombres se renuevan diariamente en su propia vida y que comienzan, o sea, la cuestión de la reproducción del ser humano también otra premisa a considerar en cuanto a la concepción materialista de la historia. Y una cuarta premisa es la premisa de la organización social que está como muy por encimita delineada en el texto. Entonces esas cuatro premisas, usted como filósofo y como historiador, ¿cómo nos podría ayudar a comprender su importancia en relación a nuestro estudio de nuestra historia y de nuestra realidad concreta? Sí, muchas gracias. La ideología alemana solo se puede comprender como el resultado de un movimiento. Y ese movimiento yo lo fijaría a grandes rasgos de la siguiente forma. 1.844 manuscritos de París y de Marx o manuscritos económico-filosóficos. Estos manuscritos, al igual que la ideología alemana, solo fueron publicados en los años 30 en la Unión Soviética y en idioma ruso antes que en idioma alemán. Vale decir desde ahora que Lenin en particular no los conoció. 1.844. Categorías clave. Además de la categoría de enajenación que tiene un lugar aparte, hay una categoría clave ahí que es la actividad humana. Y esto es una herencia de toda la filosofía clásica alemana. El ser humano se percibe no como un ser pasivo, sino como un ser activo. Su pensamiento es reflejo, pero no solo reflejo de la realidad, el hombre construye con su propia actividad la propia realidad. En Marx se va apreciando un movimiento de una concepción idealista de la actividad a una concepción materialista. 1.845. Tesis sobre formas. Ya aquí la actividad no es exactamente la categoría central. Nunca es rechazada. Una conquista del pensamiento es una conquista. Pero en las tesis sobre formas de 1.845 la categoría central es la práctica. En particular la práctica revolucionaria. Esa es la idea que vertebra esas 15 tesis. En la ideología alemana se produce un nuevo desplazamiento. Yo no diría que es el desplazamiento que inaugura la concepción materialista de la historia, pero es colocar la categoría de producción en el centro como una condición para el desarrollo ulterior de la concepción materialista de la historia. Pocas veces en la historia de la humanidad se ha producido en tan breve periodo de tiempo, 44, 45, 46, 1844, 1845, 1846, una concentración y una maduración tan poderosa del pensamiento. La categoría que centra esta obra es la categoría de producción, en particular de producción social, de producción de la propia sociedad, de producción de los propios individuos, de producción de las relaciones sociales, de las instituciones sociales. La humanidad no se la regala al ser humano nadie. Es el producto de su propia actividad. El ser humano es un ser que se produce y se reproduce a sí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, con esta idea, a diferencia de la vieja filosofía alemana, y voy a utilizar una metáfora de ese primer capítulo, esa filosofía que desciende del cielo a la tierra, lo que se hace es ascender de la tierra al cielo. No partimos aquí de lo que los hombres dicen, piensan, se representan, de sus sueños, sus aspiraciones, sus ensoñaciones. No es que no sean importantes, tú sabes que son muy importantes, que sería nosotros sin esos sueños y esas ensoñaciones. Pero no partimos de ahí para, desde ese punto, explicarnos la vida real de los seres humanos. No. El punto de partida, eso que estás llamando ahí la primera premisa, es como dicen ellos, los individuos humanos, con su organización corpórea. No son sujetos a tratos, no es una idea absoluta, no es una intelecta filosófica, no es el yo pienso de Descartes, no es la sustancia espinociana, o el motor inmóvil de Aristóteles, o los veídos de Platón. No, no, estamos partiendo de los individuos reales, tal y como se manifiestan en su vida, en su vida cotidiana, que tienen una organización corpórea. Esa es la primera premisa de la cual tiene que partir cualquier análisis. Marx y Engels hablan ahí a continuación de una premisa natural. Y dicen, no podemos detenernos en esto, pero por supuesto hay que considerarlas, el hombre es parte de la naturaleza, como no vamos, él no es lo mismo vivir a la orilla de un río que en el pico de una montaña. Y somos parte de esa naturaleza, somos como decía el viejo Espinosa, el cuerpo pensante de esa naturaleza, el hijo humano a través de la cual la naturaleza se piensa a sí misma. Es una constatación y tenemos que partir. Y tenemos que partir de seres humanos que a diferencia de los animales no simplemente están ahí, de manera pasiva, y si modifican la naturaleza, no me gusta ni siquiera decir transforman, lo hacen por su simple presencia, el chivo se come la hierba. No, estamos hablando de seres humanos que producen sus propias condiciones de existencia. Los seres humanos como productores de su propia condición de existencia, los seres humanos como productores de su propia vida. hay seres humanos allí donde dejamos de adaptarnos, incluso morfológicamente, a los cambios del clima y del medio y empezamos a adaptarnos introduciendo instrumentos de trabajo, modificando los instrumentos de trabajo y convirtiéndolos en mediadores de nuestra relación con la naturaleza. Por eso Marx, posteriormente en el Capital, aprobaba, le gustaba aquella vieja definición de Benjamin Franklin en la cual decía que el ser humano, que el hombre es un ser que produce instrumentos de trabajo. No solo produce instrumentos de trabajo, pero esa es la premisa básica, la condición básica de toda existencia humana. Ellos la llaman ahí el primer acto histórico. Y yo diría que es además el primer acto histórico, el primer acto lógico. producir nuestra propia vida, producir nuestras relaciones sociales, producir nuestra sociedad, producir los tipos históricos de seres humanos, de hombres y mujeres, producir las instituciones sociales, producir las formas de organización económica, producir las formas de Estado. Esto, en líneas generales, significa partir del hombre que realmente actúa, aquí está la categoría de actividad, del hombre y en sus condiciones materiales de existencia para a partir de ahí explicarnos todas las formas ideales, sean éticas, políticas, jurídicas, religiosas, mitológicas, filosóficas, que son las formas de conciencia que dimanan de determinadas condiciones materiales de existencia. Eso es lo que ellos llaman ascender del cielo a la tierra. Hacen referencia ahí, tú mencionabas, a una cuestión elemental que es la reproducción física de los seres humanos a través de la familia, el papel de la familia. No hay acusación más poco provechosa e infundada, acusación más infundada que decir que el marxismo relega el problema de la familia. Eso a lo largo de toda su actividad creadora, a lo largo, incluso se ve las primeras formas de organización estatal como una ampliación de la familia, en la cual se van incluyendo según el modelo jerárquico de la familia determinados sectores sociales incluidos los esclavos cuando en su momento aparecen. Y la organización social de los seres humanos. Hay una sola ciencia, la ciencia de cómo el hombre produce sus condiciones de vida. Yo diferenciaría aquí para concluir tres categorías. Esto me parece importante. La primera es la categoría de producción social. Producir la vida en sociedad. El ser humano es un ser social. Es lo que decía Aristóteles cuando decía un homo político. Eso lo traduce en mal cuando dicen homo político. Hombre político. Porque política aquí quiere decir otra cosa. En aquella época la polis era la ciudad-estado. Y es un ser que vive en una ciudad que es política. Pero es un ser social ante todo. Y nosotros producimos la sociedad. producimos nuestros vínculos sociales, nuestros nexos sociales. En un perdaño histórico determinado con la división del trabajo quiero decirlo rápido. No sé si hay alguna pregunta específica sobre la división del trabajo. La producción social se escinde en dos formas fundamentales. Que pudiéramos si les interesa hablar un poquitico más de esto un poco más adelante. La producción material es decir individuos que se dedican profesionalmente a producir bienes materiales e individuos que en virtud de esa división social del trabajo se dedican a producir ideas. Piénsese en un cacique piénsese en el mago en el individuo que ya no se dedica a sembrar y a cosechar sino se dedica a hacer conjuros para que llueva o el individuo que no se dedica a cazar sino a dibujar un toro atravesado por una lanza para facilitar que los cazadores tengan una buena casa. O sea aparece la mayor excisión se dice ahí la mayor excisión que ha tenido lugar en la historia de la humanidad y digamos de hecho que uno de los grandes sueños de los comunistas es acabar con eso que difícil es pero eso es nuestro sueño imagínense que seres humanos condenados de por vida a producir bienes materiales y simplemente actuar como consumidores ideas que producen otros y otros que le tocó la tajadita de vivir encerrado en el espíritu absoluto en la putrefacción del espíritu absoluto y haciendo revoluciones en las ideas y en las frases. Así es bueno y justamente basándonos en lo que usted nos comenta de que bueno la historia de la sociedad es justamente digamos la historia de los individuos y vemos acá una cuestión que mencionan Marx y Engels en el texto y es que bueno el término de la edición social del trabajo es muy parecido o es un término idéntico como dicen acá a la propiedad privada pero nos gustaría basarnos específicamente en digamos la edición del trabajo y la aparición del Estado entonces tenemos aquí una primera cita esta plasmación de las actividades sociales esta consolidación de nuestros propios productos en un poder material erigido sobre nosotros sustraído a nuestro control que levanta una bandera ante nuestras expectativas y destruye nuestros cálculos es uno de los momentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histórico anterior y precisamente por virtud de esa contradicción entre el interés particular y el interés común cobra el interés común en cuanto a Estado una forma propia e independiente separada de los reales intereses particulares y colectivos y al mismo tiempo como una comunidad ilusoria correcto ha tratado ahí varios temas cada uno de por sí amerita tres o cuatro programas primero el tema de la división del trabajo de la división social del trabajo no es lo mismo división del trabajo que división social del trabajo porque hay una división natural del trabajo la división natural del trabajo es la que tiene lugar en correspondencia con los géneros en todas las sociedades ha habido una marcada división no estamos ni elogiándolo ni condenándolo estamos contratándolo entre los géneros de actividad que realizan los hombres y las mujeres aunque eso se ha ido desdibujando es la división entre los jóvenes y los viejos es la división entre el ser humano enfermo y el sano etcétera etcétera es una forma de división natural del trabajo que ha existido evidentemente en todas las sociedades humanas una cosa es eso y otra cosa es la división social del trabajo asociada como tú decías a la propiedad no es este lugar para hacer una explicación detallada del asunto un incremento de la productividad del trabajo corresponde la producción de excedentes y corresponde la aparición de formas de propiedad privada asociadas a la división social del trabajo porque en resumidas cuentas que cosa es la propiedad la gente piensa que la propiedad es mi relación con un objeto esto es mío esta es mi propiedad no la propiedad es una relación entre seres humanos en torno a los objetos esto no es tuyo una forma mejor de decir que es la propiedad de decir esto no es tuyo que decir es mío porque al decir es mío estoy diciendo que no es tuyo es decir en virtud de que tú y yo ocupamos un lugar diferente en el sistema de división social yo puedo apropiarme yo puedo apropiarme determinadas cosas y tú te apropias de otras yo soy propietario de la tierra y a lo mejor tú no yo soy propietario de determinados instrumentos de trabajo y tú no yo soy propietario de los productos del trabajo y tú no o somos propietarios de diferentes productos del trabajo hay una diferencia más más que llamar la atención sobre el análisis concreto muy preliminar que ellos mismos modificarían que la ciencia ulterior ha ido modificando del análisis que ellos hacen de las formas de propiedad en el primer capítulo yo creo que lo importante es llamar la atención en la centralidad de la idea de la propiedad hay hasta tendencias que quieren eliminar el discurso de la propiedad así dicen llamándolo ideología de la propiedad y nosotros debemos recordar siempre que la idea diáfana que expondrían ellos dos años después en el manifiesto cuando decían que si querían definir cuál era el objetivo que perseguían los comunistas es sencillamente acabar con la propiedad privada y ahí se vincula de manera indisoluble la propiedad privada al desarrollo de la división del trabajo y al desarrollo de los diferentes modos de producción como cuestión clave como cuestión definitoria como cuestión articulada y articuladora de una sociedad en una forma histórica determinada otro tema que tratas ahí es el tema de la enajenación aunque el término no aparece directamente formulado ahí cuando hablas de que los productos y los resultados de la actividad nuestra adquieren vida propia comienzan a existir con independencia son producidos por nosotros y comienzan a existir con independencia de nosotros hasta convertirse en algo ajeno totalmente a nosotros que nos domina desde fuera quizás para ilustrar no sé si ustedes recuerdan un cuento que se llama Aprendiz de Brujo los que vieron los que vieron fantasía de Walt Disney es una obra maestra si no la han visto véanla ese no es Disney de ahora de verdad y ahí es el ratón Miguelito que tiene que cargar agua y creo que echarla en un pozo no recuerdo bien y él era vago e idea un conjuro mágico para que unas escobitas fueran las que cargaran los cubos de agua y se lo echaran y se acuesta a dormir y de pronto cuando se despierta tenía el agua por aquí porque las escobitas seguían echando agua y seguían echando agua y él era incapaz de encontrar un conjuro inverso que parara el trabajo eso es una metáfora gigantesca de una realidad cotidiana en la sociedad antagónica en la sociedad basada en el antagonismo social y en particular en la sociedad capitalista que es que no solo los productos de la actividad el propio proceso de la actividad se enajena y adquiere vida propia en relación con sus propios productores el hombre resulta incapaz de controlar las fuerzas que desata con su trabajo y esa fuerza se llega a convertir en fuerzas hostiles a él mismo que le imponen desde fuera una de ellas es la que tú mencionaste que es el Estado que aparentemente es una fuerza que está fuera de la sociedad no cabe la menor duda que es una producción humana no cabe la menor duda que es una creación de los propios seres humanos cuando la sociedad llega a un perdaño determinado de su desarrollo en concreto cuando aparecen intereses irreconciliables de clase social y sin embargo él aparenta estar por encima de la sociedad ajeno a todos nosotros conciliando nuestros intereses la concesión materialista de la historia la concesión que ellos comienzan a desarrollar ahí comienzan a articular comienzan a intentar sistematizar nos ofrece una pista para un hilo de Ariadna conocen ese mito de Teseo perdido en el laberinto en el laberinto bueno léanlo y van a ver allí el hilo Ariadna es aquello que te permite a ti alar o seguir la ruta que te va a conducir a una salida exitosa en una en una empresa difícil yo creo que ese hilo Ariadna es esta concepción de la historia que ellos están desarrollando por cierto no me resisto a decir a dejar de decir que recordar la idea del Che de que el objetivo de los revolucionarios es acabar con la enajenación humana liberar al hombre de su enajenación bueno profe vamos a ir a un corte a los compañeros y compañeras que nos están viendo estamos discutiendo estudiando el primer capítulo de la ideología alemana un texto de Marcy de Engels un texto que por cierto también publicó el perro y la rana recientemente en otra edición más nueva entonces vamos a un corte estamos en la escuela de cuadros ya volvemos nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado todo lo que debe ser Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, estamos trabajando este programa número 105 y estamos tratándolo acerca del título de la ideología alemana, un texto por el camarada Marx y Férico Engels. Entonces, en torno a eso, profesor, me gustaría un poco que en base a la cita de que no es la conciencia social la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, usted nos pudiera comentar acerca de eso un poco, cuál es su percepción y cómo sería la mejor manera de abordar el planteamiento que está aquí recogido en la ideología alemana. Y así, profe, también nos gustaría comentar un poco sobre esa diferencia que hay entre los humanos y los animales, que los humanos son los que producen los medios indispensables para su satisfacción de necesidades. Y nos comenta Marcy en el material que al producir los medios de vida se reproduce su vida material, la de los hombres. O sea, nos gustaría que usted comentara básicamente cómo interviene ese desarrollo de las fuerzas productivas, los modos de producción determinados en un periódico histórico dado, en el modo de vida donde se desenvuelven los individuos. Y en eso lo que tú comentabas en la primera parte, lo referente a las relaciones de producción. Asimismo, partiendo de lo que mi compañero Carlos comentó, nos gustaría también que abordara esa medida en que los individuos participan en la producción, que es lo que determina las condiciones de existencia. O sea, esa caracterización. Esto es un genuino bombardeo, pero sobre temas realmente importantes que evidencian que ustedes estudiaron el texto. Lo primero, quizá no exista una frase más repetida, no sólo de la ideología alemana, sino de todo el pensamiento de Marx, que es la que acaba de pronunciar. Que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Tal vez una que aparece en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía social, donde dice con otras palabras, pero en esencia es lo mismo, que el ser social determina la conciencia social. Y se han convertido en cierta medida, a veces en un cliché. Pero cuando tú descontextualizas los fragmentos, se pierde el espíritu, el aura del fragmento. Lo que quizás le dé el verdadero sentido. Y si lo sacas del contexto y si lo sacas de la obra, también. Esa idea es una idea correcta, acertada, profunda. Es casi que un punto de apoyo como aquel que pedía al Químedes para darle la vuelta al mundo. Esa idea es un punto de apoyo para darle la vuelta a las ciencias sociales, para sentar las ciencias sociales sobre sus pies. Ahí se está llamando la atención sobre el hecho de que es el propio proceso de la vida material de los seres humanos, no es aquel que en última instancia, y subrayo el término en última instancia, determina la conciencia de los seres humanos. No es la conciencia en general la que engendra determinadas relaciones materiales. El punto de partida, la fuente, el fundamento con respecto al cual todas las instituciones, relaciones sociales son formas, es justamente eso que ahí llaman genéricamente la vida, entendiendo por ella la vida real de los seres humanos y no la vida tal y como es pensada, imaginada, representada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay que decir con exactitud y con franqueza que de la misma forma podemos decir que la conciencia determina la vida. Poco valdríamos los seres humanos si nuestras ideas, si nuestros pensamientos, si nuestros valores éticos, si nuestras convicciones políticas, si nuestras razones científicas fueran un simple resultado pasivo de nuestras condiciones de vida. Yo creo que el mismo Marx, nada más y nada menos más, decía que las ideas cuando se apoderan de los seres humanos se convierten en fuerzas materiales. Y yo diría que se convierten en las más poderosas fuerzas materiales. Y no exageraba José Martí cuando decía, y no es poesía, simple poesía, cuando decía que trincheras ideas pueden más que trincheras de piedras. Y no exageraba, ni mentía cuando decía que un principio justo del fondo de una cueva puede más que un ejército. ¿Se trata de esto de una visión idealista de la historia? No, es la comprensión de que a partir de una vida real que genera una u otra idea, una u otra visión, uno u otro principio, uno u otro valor, esos valores cuando son asumidos por los individuos, por los colectivos y por las masas populares, se convierten en poderosísimas fuerzas. El propio Engle, son conocidas sus cartas de los años 90, a veces las llaman las cartas del materialismo histórico, insistió mucho en esto. Y decía, si alguien piensa que Mar y yo hemos dicho otra cosa, está equivocado, lo estoy parafraseando, está equivocado. Lo que hemos dicho es que lo determinante, en última instancia la expresión que él utiliza, es el proceso concreto de la producción y la reproducción de la vida material de los seres humanos. La diferencia entre los, no vamos a hablar en general de la diferencia entre los seres humanos y los animales. Eso se pudiera estar hablando, sí, vamos a ver cómo eso se aborda ahí. Y ahí hay una expresión muy clara, muy diáfana, muy inteligente, muy, para ser repetida y pensada, que es que dice, podemos distinguir, más o menos, dicen así, podemos distinguir a los seres humanos de los animales por su religión, por la conciencia o por lo que usted quiera. Usted puede distinguirlo porque nosotros somos los únicos que durmimos en cama y puede distinguirlo porque nosotros somos los únicos que nos reímos en el sentido de tener humor. Nadie piensa que la hiena se ríe, parece que se ríe, pero no se ríe. Puede distinguirlo por lo que tú quieras. Ahora, dicen ellos, ellos mismos comienzan objetivamente a diferenciarse de los animales cuando comienzan a producir sus condiciones de vida. Cuando comienzan a producir sus condiciones de vida. ¿Cómo? Cuando, como decía anteriormente, no son un simple resultado pasivo de la circunstancia, sino que ellos son los productores de la circunstancia. Ellos son los productores de la realidad, los transformadores de la realidad. Los que crean, siendo parte de la naturaleza, crean una segunda naturaleza, una naturaleza humanizada. La cultura humana, que es la naturaleza humanizada. En eso nos diferenciamos de los animales, en que somos los productores de nuestra propia humanidad. Somos los productores de nuestros medios de vida, somos los productores de nuestra realidad, somos los productores de la sociedad y de las instituciones sociales. El que no leo aquí se me olvida que decía. Profe, bueno, mientras va revisando eso, yo tenía también... Ah, sí, ya lo dije. Una preguntita. Y es en relación a usted, usted trabajó un texto sobre la cuestión de la historia universal y referencia a este texto en su ensayo. Concretamente, hay una cita que nos parece importante para que usted profundice sobre este punto, que es, bueno, básicamente parafraseando lo que dicen Marx y Engels, es que es fundamental que se genere una masa de la humanidad absolutamente desposeída y que el desarrollo de las fuerzas productivas se dé a nivel universal para que se creen las condiciones para la superación de la división social del trabajo, o sea, la asociación de la sociedad de clases. Entonces, en relación a esto, a estos dos, digamos, puntos fundamentales, y en un momento de la historia, en un momento de nuestra historia, de la historia de la humanidad, en que vemos que hay una gran masa de humanidad absolutamente desposeída y que también hay un desarrollo de las fuerzas productivas a nivel universal alto, vemos que quizás podemos decir que hemos llegado a un momento en que también, atravesado por la crisis, pueden estar dadas las condiciones para dar el salto adelante hacia una sociedad de iguales, una sociedad justa, la sociedad socialista, hacia la sociedad comunista. Entonces, si nos pudiese ayudar un poquito en relación a este tema de el desarrollo de la humanidad absolutamente desposeída, el desarrollo de las fuerzas productivas hacia el comunismo. Correcto. Como preámbulo de la respuesta a esta pregunta, concluyo con la última, que me formuló la estudiante, y que ahora puedo leer porque me puso los espejuelos. Ella preguntaba sobre las categorías de fuerzas productivas y relaciones de producción, que a veces suenan como algo muy sabichoso y muy difícil. ¿Qué cosas son las fuerzas productivas? Las fuerzas con que contamos los seres humanos para producir y reproducir nuestra vida material y espiritual. Pueden ser fuerzas de orden material o pueden ser fuerzas de orden ideal, porque las ideas también son fuerzas productivas. Hoy día, en la sociedad contemporánea, el capitalismo ha convertido a la ciencia en la principal fuerza productiva. Y la ciencia, sin duda, es un modo de actividad espiritual, una forma de la producción espiritual y no una forma de la producción material. Así que todo aquello que el hombre ha engendrado en el curso de su desarrollo y que le permite transformar la naturaleza, ojalá que en ese proceso no la acabemos de destruir, y transformarse a sí mismo, esas son fuerzas productivas. Y las relaciones de producción, recuerda que este término aún no aparece en la ideología alemana, ahí se dice trato, y a veces aparece el término modo y producción separado por una palabra o por dos, pero no llegan a cristalizar, no llegan a cristalizar la categoría, no solo en términos, o sea, terminológicamente, sino conceptualmente. Las relaciones de producción son las relaciones en que entran los seres humanos en ese proceso de producción de su vida social. No son solo relaciones en el proceso de producción directo, no son solo las relaciones en las que entramos en una fábrica, no. Son las relaciones de producción, distribución, cambio y consumo de la riqueza humana. Estudiar científicamente la sociedad es eso. Yo solo quiero subrayar lo siguiente, que esas son fuerzas productivas humanas y relaciones de producción humanas. Somos nosotros los que las producimos. Y la historia no es la historia de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. La historia es la actividad del ser humano que persigue sus fines, con fuerzas productivas y estableciendo determinadas relaciones de producción. Nosotros no somos marionetas en el juego de las relaciones de producción, y ellas no son las que determinan nuestra actividad y nuestra capacidad de transformar esa realidad. Tiene que ser, a mi juicio, el punto de partida, y es el punto de partida de la ideología alemana. Con respecto al tema de la historia universal, ese es un tema clave en la ideología alemana. Me parece una idea extraordinariamente interesante. Efectivamente, hace unos años, un grupo de compañeros y yo escribimos un texto sobre el análisis del capitalismo contemporáneo, del imperialismo contemporáneo. En aquel momento el tema de la globalización estaba en el boom. Todo el mundo hablaba de la globalización. La gente abría los ojos y preguntaba. Y parecía que la globalización era un dios que había caído del cielo. Y que apenas 10, 15, 20, 30 años antes no había ninguna globalización. Es decir, interconexión de los destinos humanos, interconexión económica, configuración de lo que ha sido llamado un sistema mundo, en el cual no puede ser comprendida ninguna de las partes, si este no se considera común todo, etcétera, etcétera. Y resulta, invitamos a los televidentes, los invitamos a ustedes a revisar este primer capítulo de la ideología alemana. A veces están olvidados cómo ellos desarrollan la idea en su forma clásica y madura, a mi juicio, de que el capitalismo ha universalizado el proceso histórico. Que la historia universal no siempre existió. Que la historia de la humanidad avanzó de historias locales, de pueblos con muy esporádicos o ningunos vínculos entre sí. Vínculos a veces nada más a través de la guerra, a través de esporádicos intercambios comerciales y alguna que otra transculturación de dioses, etcétera, etcétera. Pero que en sí mismos eran autosuficientes, vivían dentro de sí, desarrollaban su propia cultura, su material y espiritual, su propia vida económica, su vida política, su mundo espiritual, sus religiones, y es el capitalismo. En la época de la expansión del mercado y de la formación del mercado mundial, con su política colonial, la que progresivamente, y ya desde sus albores, estamos hablando del siglo XV, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, van interconectando los destinos humanos y van convirtiendo a la historia en un proceso único, en una verdadera historia universal. Esto es importante. Porque si no, no creo que podamos entender lo que hoy se llama globalización, lo que hoy se llama mundialización. Hay fragmentos incluso del manifiesto comunista, que usted lo lee, y parece que lo están diciendo hoy, porque Marx y Engels, los dos, en particular Marx tenían la peculiaridad de ver en un proceso incipiente su desarrollo histórico. Y yo le diría que hay ideas allí que reflejan más y mejor la realidad del mundo contemporáneo que la propia realidad de su época. Y esta es una de ellas, que aparece desarrollada aquí en la ideología alemana y que no abandona a Marx en ningún momento, y que está asociada al sistema colonial del capitalismo. Y que está asociada a la explotación de la mayor parte del mundo por la burguesía emergente de un conjunto de potencias europeas. Esa es la realidad. Y al exterminio en masa de pobladores, esa historia es conocida y no es necesario repetirla. ¿Cuál es la otra idea que mencionabas? La idea de que esa historia universal era una condición para la superación definitiva de la sociedad antagónica, de la sociedad basada en el antagonismo a las clases cuya forma superior es el capitalismo. Y que ello requería un alto nivel de desarrollo capitalista, que ello requería un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Hay una frase célebre ahí que vale la pena siempre pensar en el primer capítulo de la ideología alemana en la cual Marx y Engel escriben que se necesita ese alto desarrollo de las fuerzas productivas porque si no lo único que tenemos para repartir es la miseria. Y con esa repartición de la miseria volvería, traducido, me excusan, dice así en el libro la porquería anterior. Ahí quien dice, bueno, ¿y cómo entonces las revoluciones socialistas triunfantes lo han hecho en los eslabones periféricos y los eslabones débiles de la cadena imperialista? Ahí justamente lo que hacen es ignorar este principio de la universalización del proceso histórico, ignorar la idea del desarrollo desigual del capitalismo y comprender que el enfoque que hiciste es el correcto. La pregunta fue, ¿cómo fue? Fue interesante la pregunta. Bueno, no solo las respuestas pueden ser falsas, las preguntas también pueden ser. Esa es una pregunta correcta. Ya me dijiste. Si en las condiciones del mundo actual están creadas las condiciones para la superación del capitalismo, la construcción de una sociedad libre de todo género de explotación, a partir del desarrollo, del alto desarrollo de las fuerzas productivas existentes. No se preguntó en tal país, en tal rincón, no. No fue un enfoque de aldeanos vanidosos, como decía José Martín. Fue el enfoque del sistema mundo. Fue el enfoque de la totalidad mundial. Fue el enfoque de la universalización del proceso histórico. Yo creo que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, no menos de 150 años, están creadas las condiciones para eso. Las condiciones objetivas. Están creadas las condiciones objetivas para la sustitución de un modo de producción, de una forma de organización de las relaciones sociales, de una forma de producir la vida. Estoy utilizando las categorías, así como dicen ahí. El modo de producción es una forma de producir la vida humana, humana, que está conduciendo la humanidad a un despeñadero. Un modo de producción senil, que está violando las propias leyes de su existencia, que sólo encuentra dos vías para solucionar las contradicciones, la guerra y la crisis. Un modo de producción parasitario. Un puñado de familias parasitan sobre el trabajo de miles de millones de individuos en descomposición. Agonizante son los términos de Lenin, que cuando se derrumbó la Unión Soviética, se referían a ellos casi que burlándose. Mira cómo dice que el imperialismo era agonizante. Lo que pasa es que estamos en un mundo, se ha llamado la atención, en que ya ni siquiera existen las condiciones de que hablaba Rosa Luxemburgo cuando enarbolaba su idea de socialismo barbarie. Ya ni barbarie. Han acumulado la capacidad de destruir varias veces, incluso físicamente la tierra. La capacidad de destruir la civilización. ¿Qué es lo que ocurre? Que no bastan las condiciones objetivas, esas condiciones de crisis, parasitismo, descomposición, atrofia y violación de las propias leyes de su funcionamiento. El capitalismo no se muere solo. El imperialismo no se muere solo. Al imperialismo, al capitalismo hay que matarlo. Y sólo puede ser matado con la organización de la voluntad revolucionaria. Es necesario lo que se ha llamado un factor subjetivo, capaz de capitalizar esas situaciones permanentes de crisis integral del sistema. Esa situación permanente de crisis integral del sistema. De ahí que el trabajo que ustedes realizan, el trabajo encaminado a desarrollar la conciencia y la teoría revolucionaria, el lema de la escuela, no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. La forma original en el que hacer es, no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Sea tan necesario, tan pertinente. Porque yo tengo que citar a Martí, grande entre grande, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganemos la pensamiento. Y ese pensamiento, ese sembrar ideas, ese generar conciencia, es realmente la principal tarea que tenemos por delante. En ella nos va la vida, nos va la revolución, nos va el socialismo. Si el socialismo es inevitable, si el comunismo es inevitable, esa sería una pregunta mal planteada. Hacerlo o no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, y de la posibilidad de que nos organicemos para desmontarlo. Eso es a lo que se refiere en ello. Cuando tratan este tema y cuando hablan de que a la palestra histórica, desde hace ya más de dos siglos, en forma madura, porque su historia es muy anterior, ha emergido una clase social totalmente desposeída. Al igual de lo principal, que son los medios de producción. Decían ellos ahí en la ideología alemana, que los individuos son lo que producen y la forma en que lo producen. Imagínense seres totalmente desposeídos de medios de producción. Sí, porque viene alguno y te dice que en Japón tienen tres carros, que son los obreros, los trabajadores, que como dice en el manifiesto, nada más tienen para perder sus cadenas y que no cuentan siquiera con los medios necesarios para producir y reproducir su vida y se ven obligados a hacerlo, vendiendo lo más valioso que tienen que es su fuerza de trabajo, convirtiendo su fuerza de trabajo en una simple mercancía, degradando la fuerza de trabajo, eso que nos distingue de los animales a la condición de mercancía. Es decir, está en nuestras manos transformar de raíz esa situación porque las condiciones objetivas están creadas hace más de 150 años. Profe, una pregunta muy rapidita, creo que nos queda poquito tiempo. Está hablando de la cuestión de historia universal, la globalización como antesala necesaria para el comunismo y también Lenin mencionaba que Lenin y la cuestión del tema del eslabón más débil. Lenin que menciona que el imperialismo es la antesala del socialismo. Ahora, la pregunta que yo tengo en este contexto latinoamericano y en Venezuela donde se está impulsando la integración latinoamericana es que hay una perspectiva que podríamos decir que es idealista, que es la integración puramente cultural, no económica, en relación al proyecto de integración. Por ejemplo, decir que Telesur es la herramienta para la integración, aunque Telesur o otras herramientas pueden ser importantes, pero es fundamental comprender el aspecto económico de la integración en un proyecto político hacia el socialismo. Entonces, si nos pudiese tocar allí brevemente este tema. El tema del idealismo en relación a los proyectos de integración, que sería, digamos, el hermano de aquel idealismo del siglo XIX y una perspectiva filosóficamente materialista sobre un proyecto de integración, también comprendiendo que ya estamos en un lugar, en un planeta que está económicamente integrado por el capitalismo. Yo creo que la integración es un ideal para nuestros pueblos. No un ideal abstracto, no ha resultado de una delucubración, sino un ideal que ha madurado como una necesidad en el proceso histórico. O nos unimos o perecemos. Ahora, no es un ideal que nosotros le impongamos al mundo. Así hablan ellos permanentemente ahí en el manifiesto. Que el ideal comunista no es un ideal que surge en nuestras cabezas para imponérselo al mundo, sino es una necesidad que va madurando en el proceso histórico y que cuando se apropia de los seres humanos se convierte en algo que es capaz de articular sus esfuerzos en pos de su realización. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que ir avanzando en múltiples planos. Comparto la idea de que esa integración ha de ser integral, valga la palabra, no es casual, la raíz común. Que esa integración ha de abarcar elementos, la economía, pensarnos como una misma economía y realizar nuestra vida económica como una sola, integrarnos políticamente. Recuerdo al compañero Fidel decir que por esa unidad latinoamericana estábamos dispuestos a sacrificar nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno. Eso para un pueblo como el cubano, que un patriotismo tan raigal suena fuerte y sin embargo que no quepa duda que en área de esa integración estamos dispuestos a hacerlo. Una integración también cultural, que es lo que ocurre, que en cada momento histórico vamos dando los pasos que ese momento histórico ofrece y permite. Yo creo que la consigna debe ser múltiple y desde cada ángulo no me parece incorrecto que se resalte aquello que están haciendo los compañeros sin perder de vista la totalidad. Muchas gracias. Bueno, sí, y nosotros para finalizarnos queremos leer algunas líneas y que nos incluimos en eso que acabas de decir. Y dice, para nosotros el comunismo no es un Estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse a la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real, que anula y supera el estado de las cosas actual. Por tanto, el proletariado solo puede existir en un plano histórico mundial, lo mismo que el comunismo. Su acción solo puede llegar a cobrar realidad como existencia histórico universal. Con esto le doy la palabra a Carlos. Bueno, sí, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa ahí con esa frase, pero que ciertamente hacemos el llamado a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, que sigan avanzando en el debate político-ideológico, en la construcción cotidiana, por la toma del poder y en la organización en todos los ámbitos para que de esta forma podamos concretar nosotros la destrucción del capitalismo. Entonces, si nos quieren contactar, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuela-cuadros-gmail.com y si quieren acceder a los programas, pueden descargar tanto los programas en audiovisual como el material escrito a través de la página web katiatv.org. Además de esto, bueno, nos despedimos con nuestro grito. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Muchas gracias, camarada. Chao, gracias a usted.